La política en Guatemala ha sido capturada por la corrupción y por el narcotráfico. Desde finales de los años 80, el Triángulo Norte Centroamericano se convirtió en una zona estratégica para el paso de la droga rumbo a Estados Unidos. Desde entonces, Guatemala ha vivido la maldición de los países de tránsito. Ponemos los muertos, vivimos las consecuencias de la violencia y la inseguridad, y nuestras instituciones caen presas de la corrupción y la compra por el dinero sucio. En esas condiciones, no debe sorprendernos que nuestra democracia y nuestro sistema de partidos políticos hayan sido capturadas por el narco. Ya desde los años 90, tuvimos unas primeras señales de alerta. En 1992, el entonces alcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas, fue extraditado a Estados Unidos, señalado de facilitar el tráfico de drogas al cártel de Medellín. Así dio inicio a esa silenciosa cooptación del poder político por parte del narcotráfico. Originalmente fue el poder local. Alcaldes y concejales municipales de decenas de municipios en zonas estratégicas para el trasiego de la droga eran cooptados por el narcotráfico. Sin embargo, en tiempos del FRG, la simbiosis entre poder político y narcotráfico escaló de nivel en 2002. Estados Unidos desertificó al gobierno de Guatemala por su falta de resultados en el combate a la droga. Y al año siguiente, el Departamento de Estado le revocó la visa a más de una docena de personas y funcionarios cercanos al mismo presidente por sus supuestas vinculaciones con el narco. Para 2007, el matrimonio entre el narco y los partidos políticos se consolidó. Una investigación de Inside Crime reveló que grupos del narco, como Los Zetas y capos locales como Toniel Turcios y Obdulio Solórzano, habrían aportado más de 11 millones de dólares a la campaña de la UNE. Pero fue en el gobierno del Partido Patriota en que los vínculos de los cárteles y la política se destaparon con toda claridad. La misma vicepresidenta Roxana Valdetti y el ministro de Gobernación, sí, el mismo funcionario encargado de combatir al narcotráfico, aguardan sus propios procesos de extradición rumbo a Estados Unidos, luego de habersele señalado de facilitar a la Reina del Sur sus operaciones en Guatemala. Durante 30 años, el poder local, los partidos políticos, las roscas centrales de algunos gobiernos e incluso hasta ministros de gobernación y vicepresidentes han estado vinculados al narcotráfico. Esa simbiosis entre poder y criminalidad hace que Guatemala esté al borde de ser considerada un narcoestado a nivel internacional. Y mientras tanto, las élites del país, los partidos políticos y la misma sociedad civil descansan con los brazos cruzados, como si aquí no pasara nada.